Pero al menos tenemos ya 7 u 8 accidentes, en lo que va de diciembre a ahorita, en el esquema de accidente con un motociclista muerto. Entonces sí está incrementándonos mucho. La gran mayoría de los accidentes que hemos tenido en estas últimas fechas han sido puros motociclistas, donde han perdido la vida. Extrañamente algún vehículo donde se tenga el accidente y los tripulantes o la tripulación del vehículo haya fallecido alguno, han sido más motociclistas. La indicación es ver el tema de radares, ser un poco más estrictos todavía en el tema de aplicar la sanción o estar atendiendo a alguna de estas motocicletas que veamos mal. Y en todo caso pues sancionar, retirar la motocicleta y no dar reconcesión alguna porque estamos perdiendo muchas vidas en ello. Creo que aquí el esquema de trabajo con relación a las motocicletas es ver también que la gente que adquiere una licencia, obtiene la posibilidad de tener esa licencia para conducir una motocicleta, pues también que veamos que tiene esas habilidades para poder conducirlas, porque lamentablemente hemos tenido mucho accidente con motociclistas y muchos de ellos han sido fatales. Gracias.